Música Transmitimos desde la revista de Medicina y Salud Pública, desde la plaza Antonio Barceló, aquí en Barrio Vero. Me acompaña en este momento Lilian Rodríguez, ella es principal oficial y además fundadora de Voces. Lilian, qué gusto conversar contigo. Por fin nos vemos en persona, a través del mundo virtual. A través del mundo virtual y también ha representado una tarea titánica, una tarea además admirable en todo lo que ha sido el proceso de vacunación en Puerto Rico contra el COVID-19. Se presentan continuamente retos, Lilian, como por ejemplo hace poco el anuncio que fue dado con Johnson & Johnson, decidieron reprogramar. Y esto crea cierta, vamos a decir, temor o predisposición en el tema de la vacunación. Sin embargo, hoy vemos que hay muchas personas apostadas en el lugar y que confían en que la vacuna es importante. Mira, yo creo que la decisión que tomó la SRA y el CDC ha sido para mí una reconfirmación de que ellos están bien pendientes del proceso de vacunación y que no les va a temblar el pulso de detener ninguna vacuna ante cualquier duda. Así que ellos están investigando estos siete casos de trombosis que han encontrado para ver si existe una relación con la vacuna. Así que para mí eso a mí me da, en vez de inquietud, me da tranquilidad y es lo que les quiero transmitir a las personas. Yo llevo 10 años trabajando en el tema de vacunación, así que para mí ver la noticia, ver que era una fuente fideligna, es de gran valor, de que la gente tiene que confiar que la ciencia está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, hay más de un millón de vacunados en Puerto Rico contra el COVID-19. Sin embargo, hay algunas ideas de qué pasa con los menores de edad, los menores de 21 años, se pueden, no se pueden vacunar los de 17, 16 años. Hay un apartado acerca de este tema, qué requisitos deben tener estos padres preocupados que dicen que quieren que sus hijos se vacunen y se protejan, sobre todo porque están en una edad de compartir. Mira, primero que nada, en Puerto Rico hay un millón de dosis administradas. Tenemos aproximadamente unas 800.000 personas, si no recuerdo mal, que tienen las dos dosis y el resto los tenemos con la primera dosis y estamos en proceso de ponerle la segunda. Esa es para comenzar. En cuanto a la edad, pues como sabe el gobernador de Puerto Rico y el secretario de salud han abierto la vacunación desde los 16 años en adelante. Hay tres puntos importantes que la ciudadanía tiene que saber. El número uno, la única vacuna que puede recibir un joven de 16, 17 años es Pfizer. Es la única aprobada por la FDA para este grupo de edad, así que por lo tanto no puede recibir Moderna y en el caso de que liberen Johnson & Johnson, tampoco puede recibir Johnson & Johnson. Lo segundo es que personas menores de 21 años tienen que ir acompañadas a cualquier centro de vacunación con su madre, con su padre, con su tutor legal, pues en el caso de que sean emancipados tienen que llevar la evidencia de que son personas emancipadas. Así que yo creo que esas son como que las dos cosas. Y tercero, que tienen que sacar la cita, los padres tienen que buscar en su centro de vacunación a través de donde protegetevacunate.com o a través de su centro directamente a sacar la cita para poderla vacunar. La vacuna ya está abierta para 16 años en adelante, pues con los requisitos que te he ido explicando. Algunas de las personas se pueden preguntar cuáles son próximas fechas para poder vacunarse en espacios abiertos. Aún existe temor, en especial cuando sufren los casos de positividad del COVID-19 en Puerto Rico, en especial también con las nuevas variantes, pues las personas se plantean mucho más si ir a un espacio cerrado o no hacerlo. ¿Se prevén más jornadas de vacunación en espacios al aire libre como este? Mira, las jornadas al aire libre representan otros retos para nosotros, mantener la vacuna protegida, la temperatura que le corresponde, manejar el calor. O sea, Puerto Rico es un país en el Caribe, es sumamente variante en términos de lluvia, calor, podemos estar lloviendo en la mañana. Así que sí las estamos promoviendo, de hecho hoy estamos en siete municipios, de los cuales cinco de ellos son por Servicarro, Caguas, Comerío, Barrio Obrero. Así que va a depender mayormente del municipio, cómo el municipio quiere manejar esa actividad. Hoy estamos vacunando unas 7.000 personas y más o menos el promedio que estamos teniendo cada sábado. Y adicional a eso, pues los martes, los jueves, más lunes, lunes, martes y miel, que estamos vacunando todos los días. Así que yo creo que después que vayamos a vacunarnos y usted tenga su mascarilla puesta, usted mantenga el distanciamiento social. No debe tener miedo porque el tiempo que va a estar para una vacunación no debe ser más de 30 o 40 minutos. Así que es un tiempo razonable, pero siempre con tu mascarilla puesta y no bajar la guardia, aún las personas vacunadas. Las personas vacunadas, hoy el llamado es a que esté vacunado o no está vacunado, tenemos que continuar con las medidas de prevención. Existe un sentido de corresponsabilidad, de amigos, familiares, compañeros de trabajo. A veces dan por sentados que como hay un millón de personas vacunadas, pues muy probablemente las personas con las que comparten quizás ya tienen la vacuna. Sin embargo, es importante regar la voz, es importante llamar a ese modo de concienciación sobre la vacunación. Y además hacerlo de manera, en espacios o debates, con amigos, familiares. ¿Es importante tocar estos temas, Lidia? Definitivamente, y te diría que tenemos que ver, que tenemos que asumir que todos estamos contagiados con COVID. Sobre todo precisamente para que no bajemos la guardia. A veces pensamos que porque estamos en el núcleo familiar o en el núcleo de nuestros mejores amigos, no hay nadie contagiado. No lo sabemos. Hay contagios comunitarios y es muy fácil que esto se siga esparciendo. Y la vacunación necesita ganarle la vacuna al COVID. Y la única manera que lo podemos hacer es manteniendo la práctica de la mascarilla todo el tiempo, el distanciamiento físico y para entonces poder irnos vacunando a su vez y que no se nos sigan disparando los casos. Si no, COVID nos va a ganar la batalla y estamos en lo que queremos. Al momento de visitar cualquiera de estas jornadas de vacunación, ¿qué es importante que las personas recuerden ese día? La identificación con la que deben contar. ¿Cuánto tiempo antes deben asistir a su cita? ¿Cuánto tiempo duraría más o menos el proceso de llegar al lugar, poderse vacunar, y luego esperar los resultados de cómo ha sido ese proceso de vacunación para que entonces se puedan retirar? Pues mira, primero que nada quiero dejar de saber que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal está vacunando a todos los residentes que viven en Puerto Rico, no importa si estés con una persona legal o ilegal. Y yo creo que esto le da tranquilidad a estas personas que viven en Puerto Rico. Por lo menos tienen que tener una evidencia de dirección física aquí en Puerto Rico. Ese es el número uno. Lo único que tiene que traer es una identificación con fotos. Lo segundo, por lo menos a los eventos que Voces está haciendo, porque nosotros no requerimos la tarjeta del plan médico ni nada que se parezca. Así que le estamos dando acceso a todo el mundo. Debería llegar por lo menos 15 o 20 minutos antes de su cita. No debería tardar un proceso más de una hora. Y le hablo de una hora porque cuando se hacen eventos de esta magnitud, hay muchas cosas en la logística. Si va a un centro más pequeño, donde también se está vacunando, en una farmacia de comodidad, en una farmacia de cadena o en un hospital, estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta este momento? ¿Cómo se perfila esa esperanza de que pronto podamos superar esta etapa histórica que se relaciona a salud, pero que en especial nos ha cambiado totalmente la vida y la dinámica humana? Mira, cuando estamos en el quinto lugar del mundo entero en el proceso de vacunación, algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien. Y también nos demuestra que Puerto Rico tiene una buena cultura de vacunación. Llevamos muchos años vacunando contra otras 17 enfermedades que no debemos abandonar. Este proceso de vacunación tiene que continuar. Así que yo me siento satisfecha y sobre todo me siento honrada de ser parte de este esfuerzo. Me siento sumamente honrada de poder hacer vivo, o sea, en acción, la misión de nuestra organización que es proteger a la población contra enfermedades prevenibles por vacunación. O sea, no puedo tener mayor privilegio que poder ser parte de las personas que estamos liderando esta iniciativa. Muchísimas gracias Lilian por acompañarnos y además de eso, brindarnos toda la información importante que en este momento las personas que nos ven desde su casa o desde sus equipos móviles puedan necesitar. Les recuerdo, sigan la revista de Medicina y Salud Pública. Visite www.msprevista.com. Soy Gisela Arellano y en este momento conversé con Lilian Rodríguez. Ella es fundadora de Voces. Continúe con toda nuestra programación y además de eso no se pierda el lunes la edición diaria MSP.